Hola, me llamo María Fernanda Regueiro, vivo en Colonia Carolla, Córdoba, y estoy leyendo para el ciclo Poesía en Casa, de Ana María Mayor. Tengo un crucifijo de barro, me lo regaló una niña en la plaza, tenía ojos azabaches de tanto mirar la oscuridad. Mi padre tenía un crucifijo de barro arriba de su cama, se lo compró a los nativos de Bolivia, lo envolvió en una bolsa y se trajo a Dios en el bolsillo, cuando envejeció tenía los ojos celestes de tanto mirar el cielo. Muchas gracias.